Bueno, esto lo apicia de la pelunca and company. Renato Gerboni en 3, silencio por favor, 2, 1. La guitar pone el mundo a andar, aunque no lo creamos, la guitar siempre está. Me acuerdo de esa noche que estaba por ahí y no tenía un mango. Estaba tirado en la calle, estaba linda la calle, no sé qué pasó, terminé en el hospital, allí restablecieron todos mis sentidos. Al otro día volví a mi casa, tenía una casa, qué bien. Aquí hay algo artificial, aquí hay algo natural, aquí hay algo automático, aquí hay algo que nos van a alcanzar los renglones para describirlo. Pero no importa, aquí hay algo, firmado X. Algo líquido, algo transparente, se nota, se te nota la cara de idiota. Antes de construir un muro cabe preguntarse qué queremos dejar dentro y fuera de este. Cuando me enteré de todo, había pasado de todo, mis ojos recorrieron la historia. El tiempo se había diluido en una poción que hervía a mi lado en el último toque de cocción. Miró por la ventana y fui de 1912 y en 1965, luego a 1984 y después regresé. Nadie se había dado cuenta, estaba completando mi colección. Tiempo real, así se llamaba la pintura de Cacho Juárez en Argentina que conseguí. Hoy estuve por escribir algo sobre el tiempo, no escribí nada, no quería perder el tiempo. El tiempo no para. He visto el futuro, repetir el pasado. Desperté desnudo a la mañana y mis calzoncillos estaban colgados en el foco de la cocina. El GPS delira, los marcadores fluyen en la retina. El programa excitado se reanima con las nuevas tecnologías. Dormís infrazada, qué loquito, el chaquito en los límites del Estado. Todo se realizó cuando aparecieron los malabaristas, el mago, los payasos y el presentador. Estoy en mis treces, en la boca del lobo, escuchando lo que me contó un pajarito. Sin moro en la costa. La música celestial con las manos en la masa, contra viento y marea, descubriendo el pastel. No hay dos sin tres, no hay mal que dure cien años, no hay mal que por bien no venga, no hay mejor defensa con buen ataque. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay peor sordo que no quiero ir. Si jugás con fuego te podés quemar. No mezclar ese ring con pan rallado, de bondi en bondi. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Los pronósticos indicaban que eran líneas que se alejaban persiguiendo el mismo rumbo. Escuchando Schoenberg. Emocionante. El murmullo no para. No para. Las grandes obras revolcadas en la polvareda levantadas por ellas mismas en plenos carnavales ecuatorianos. Lo que está arriba está abajo. Estoy sentado en el sofá, que hasta hace poco creí que era mi novia. Mis sueños en mi tibia están juntos, dueran juntos, ríen juntos, duermen juntos. Son tal para cual. Cuando mi cuerpo habla es porque mi mente ya ha hablado. Recuerdo cuando nací y tomé la primera bocanada de aire en ese quirófano contaminado. Allí dije soy yo, soy yo y no sabía mi nombre. La humanidad entera sobre mi pequeña espalda, sobre mi mollera abierta. Nunca pude dejar de ser quien soy. Sexo, drogas, alcohol, rock and roll, delirio, obsesión, exceso, locuras verdades, entre pompas de jabón. El paquete lo habían dejado ahí en la puerta para que lo encontrara fácilmente. Así estalló en mi mano. Las mentiras ya no tenían nada que hacer, aunque nadie quería dejar de escucharlas. El abismo andaba muy cerca, cerca. Ya nada importaba, pero claro, había que disimular. La especie debía continuar. Pero ahora habíamos decidido que todo debiera quedar así. Borrón y cuenta nueva. La mente es más rápida que la vista. La ilusión desborda por las comisuras para hacer relamidas por nuestra lengua húmeda. Los muñecos caen y caen a diestra y siniestra. El gobierno descontrolado se rasca a los gentes después de echarse un cago al aire libre. Todo va y viene. Esto es una costumbre mundialmente conocida. Sobre todo en la antigüedad de allí, lejos, en el mundo primitivo. Oh, oh, oh. Todo está envuelto en algo totalmente descriptible, fácil, ahí no más. Al alcance de nuestra clavidencia inquieta, irreverente y juguetona. La historia es una gran historia. Los comienzos del teléfono roto toman sol junto a las tortugas en la esplanada del club regata. El jugo de tomate frío corre por mis venas. Un nuevo año. La joven continúa o continuará. Aleluya, amigo. De la peluca and company.